Esos tenis como que me andan quedando, Felipín. Mira, mira, anda presumiendo. ¿De qué número son, Ayjalo? El 12, papi. Estaba un 12. A ver, te creció en dos días la pata. Mentirosa. No que le crees, mija. No. Deja el calza del 6 y medio y yo del 7. A ver, échalo. Échalo. Pero bueno, vamos, vamos, México. Ya mañana me quería amar, no sé, para ver el partido de fútbol. México. México. Ey, a ver, switchéame acá. México. Siento muy felices de que nos acompañe, Mara Segunda. Está el chaparrito así, Felipín. Chaparrito. Ya publicamos la fotografía en redes sociales. Ya está lista la foto de Marce y un servidor en la página de Slay. Esos son sus comentarios, si estás festejando algo el día de hoy. Un saludo, una rola. Ahí vamos a estarlo checando directamente. Recuerda que estamos en vivo desde Tampico, Tamaulipas, en la Colonia Campes. En Televisa del Golfo. Mira, apoyando también a la selección. Espero, 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 Marce. Espero que mi jefe, mi productor, Jorge Fernández, me regale una playera, mija, de las nuevas. Voy a ver si llega, mija. Voy a ver si llega, mija. Voy a ver si llega, mija. ¿Qué? ¿Qué? Eres chapulí, jefe. Pero bueno, mira. Dale, yo te ayudo. Yo te ayudo, mamacita. A ver. No, aquí en la pata. Dale. Ahí la pata. No, pues ese. Ahí está. Gracias. Me subo yo también, mija. ¿Me da chance? No, nada más yo. Espérame. ¿Qué, mija? ¿Qué, mija? ¿Qué crees que no podía o qué? ¿Qué pasó? ¿Me subo, me bajo, me brinco y otra vez y otra vez, mija? Muy bien. ¿Cuántos quieres que haga ahorita distante así de volada? Está bien, está bien. ¿Cuántos quieres que haga? Mira, pum, pum, pum. Oye, qué padre a los 40 y todavía brinca. ¿Y pico? ¿Y picas? No, o sea, 40 y pico, mija. Ah, 40 y pico. O sea, tengo 40 y un poquito más. Y yo te dije 40 por molestar. ¿Cuántos, cuántos me calculo? Vamos a la llamada, vamos a la llamada. Vamos a la llamada y a las primeras 10 gentes, fíjate nada más, a las primeras 10 gentes que comenten mi edad en el Face, en la página de la foto que subimos, le vamos a regalar el boleto para que se vaya a Palenque... ¿Gabriel? ¡Consert Olo! Ahí está, Gabriel es mi máster ahorita. Ah, sí. Gabriel, ¿cómo se llama Palenque? ¿Qué, compadre? Palenque, Consert Olo. Ahí está, 10 boletos a los que comenten mi edad y que la tienen. Y que la tienen. 10 boletos para que yo al ratito le digo cuántos tengo en la neta. Oye, pero yo también quiero la verdad. Soy del 70 y... Pero por ahí va. Vamos a la llamada, mi querida Marce. Bueno. De este lado, Marcela, ¿el otro quién? ¿Cheliz, eres tú? Sí, el mismo. ¿Qué onda, Cheliz? ¿Cómo estás? Bien, ya me di cuenta de tus sospechas. ¿Qué sospechas? ¿Con qué? Es que ya había un comentario de que ya estaba un extrañado a Dani. Ya viene Daniela, ya viene el vuelo. Sí, ya vi el comentario que me diste en fin pasado. Oye, no se te va una, Cheliz. Es que subí una foto con Daniela que la traba y puse, Mana, ya, plácate, por favor. Espérame, te voy a decir lo que puse. Mana, ya, plácate, por favor. Regrésate, tu rancho te espera. Ya viene, mi querido, mi querido camino. Si no, pregúntale a Cheliz y pa' pronto el Cheliz. Sí, ya regresate, Pequeña Traviesa, ¿o no? ¿Tus días es cierto de mi comentario? ¿Cheliz? ¿Qué onda, Cheliz? Saludos para quien? Nos vamos, Cheliz. El tiempo de televisión es solo ahorita. Cheliz, saludos para quien? De bueno, ping pong, véngase. Mañana por los octavos a la... Para ir con mis amigos del mejor pal. Yo quiero... ...le partiendo el pal. ¡Pan! ¡Pan! A la alberca, mi querido. ¿Cuándo? ¿Por qué vamos a la alberca? Cuando tú quieras, mi querido. Vamos a echar un clavadín, hombre. Solo dime, ¿cuándo puedes? Ahí está con teatro, mi querido. Ya dijo Gabriel. Ya dijo Gabriel Galván que va a hacer su pachanga, ¿eh? Ah, sí, pues que vierme. ¡Venga! ¡Vámonos! Se llama... Ahí estamos, también en Facebook para que vean que estamos en las redes sociales, a todo lo que da. Sí. Ahí está, ya quedó, ya quedó. Bueno, pues, mi querida Marce, coméntanos dónde vamos a ir a ver el fútbol mañana, amiga. Coméntanos. Sí, ya tengo una súper... ¡Bueno! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Habla yo, es su mamá. Adelante, ¿qué le podemos servir? ¡Dios, su mamá! ¡Mándanos unos quesos! ¡Que van a servir! Por ahí les mando unos quesos. Por favor, yo quiero, este... ¡Requesón! ¡Requesón, queso de hebra, queso de boja, queso de hilo! ¡Ay, ya que se va a aumentar mención, mi comadre! Así es, ¿qué pasó, amiga? ¿Qué te podemos servir? Quiero mandar un saludo para la pastilla Hernández Cruz. Sí, ¿qué más? Para mi hermana Andrea, que los ve, todos los artes. ¿Qué más? Muchas gracias. Sí, yo un saludo para ustedes. Gracias por vernos desde Osuluama. Cuando gustes y mandes, podemos organizarnos para que vengas a aquel estudio, a que veas todo el backstage y todo. Claro. Sí, muchas gracias. ¡Horle, mi vida, algo más! Nada más, un saludo para todos ahí en el programa. Gracias, mi vida, vamos a ir, Marce. ¡Vamos a un corte y regresamos con más! ¡Adiós, Eva! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¡Oh, mi hija! ¿Quién la ve cuando va partiendo plazo? ¡Oh, mi gente hermosa, gracias! Oye, ¿cómo has cambiado de...? Ya saltó el reto, Felipe, pero no se puso mis tacones, se puso mis tenis. Mira, se puso mis tenis. ¿Cómo has cambiado de zapatos esta tarde, Miguel? De acá, de acá. No, me compadre, está por fuera. Así. Ándale así. ¡Felipín, comprobado! Vive bien cerquita, mi compadre. Miren nomás, bien cerquita vive. Ahí está. Bueno, pues ya estamos, mi querida Marce. ¡Excelente! Dale, 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 dale. Uno, dos, tres, ahí está, mi hija. Pero bueno, gente, gente, así, mi hija. Es que esto se hace, esto se hace. Hace un poquito para allá, mi hija, por favor. Vamos con mis amigos de... Adelante. Vamos con mis amigos de Arteli, mi querida Marce. Ah, sí, les platico. Ahí está, ahí está. De Arteli. ¡Fúchale! Muy bien. La nena, vámonos con mis amigos de... Vamos a la llamada, aguántame, vamos a la llamada, Charly. Vamos a la llamada, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, don Julio. Don Carlos, de calidad, don Carlos, mija. Puro foráneo nos anda marcando ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es que los de Tampico han desocupado ahorita, mija. No, pues sí, me voy a felicitarlo porque tienes muy bonito programa. Muchísimas gracias. Tampico, madre, todo el desocupado. Dígame, don Carlos, ¿en qué le podemos servir? Pues en todo, pero pues ni nada, aquí estamos felices. 73 años, ¿sí quieren que le sirva todavía, mija? No, bien, mire nada. No, sacárquese. Estoy activo todavía como el volcán ese que está dentro. Es activo, es activo. Y usted también. Es activo, no, no, no. Ahorita lo vi en ágil ahí que se subió al mostrador. Ajá, aquí es tan pasivo. Parece un tigre, de verdad. Y eso que no me he visto jugar. No, no, pues ya lo vi ahorita que saltó con un tigre. Ya ve, nomás para que vea. Y eso que no me he visto todavía. Qué bonita casa, mi fecha, aquí es pa' tu ladito. ¿Cuándo va la garguita, mija? Ah, con él, la garguita se va a ver. Ay, 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 ¿quién anda ahí? ¡Arriba, México! ¡Viva, México! ¡México, México! ¡Aquí nos la vamos! ¡Ay, ay, ay! Gracias, don Carlos, muy amable. Muy buenas tardes. Las pelotas, las pelotas. ¡Epa, pepa! Las pelotas. Vamos con mis amigos de Tampiquísimo, mi querida Marce. De 9.90. Así es, mi querida Marce. Recuerde, mis amigos de Tampiquísimo, 59.90, el buffet, el desayuno con esos guisos deliciosos. Bondongo, pozole, plátanos fritos, cochinita, picadillo, gran variedad de platillos. Los guisos que están momento a momento saliendo con a lo mejor unas tortitas recién hechas, lo puedes acompañar con café, con jugo. O refresco, 59.90. Y además, jugo y ya los demás es extra, 35 pesos. Bueno, bueno, ya a partir de las 12 viene el buffet que tiene el marisco. ¡Mi shot! La barra, la barra de marisco, Mica. La barra caliente también. Claro, Mica, tú dime, vamos. ¡Shot de ostión! Riquísimo, ya lo trajeron aquí en el estudio. ¡199! Y el queso con fresa, un pastel de chocolate. Vamos a ver lo que vamos a vivir mañana. Fíjense, esto fue poquito lo que vivimos el sábado en Tampiquísimo en el partido. Y mañana, repetimos, nos vemos a las 8 de la mañana en Tampiquísimo. ¡Este es lo que se vivió! ¡Qué bien la pasaron mañana! ¡Bájate, mija! ¡Bájate, mija! ¡Ya, acá! ¡Seguro! ¡Vas! ¡Neto, vas! ¡Sí, sí! ¡Mira a pasar la mesonita, mija! Bueno, y nos vemos 8 de la mañana, raza. Ahí estaremos en Tampiquísimo viendo el partido de la selección mexicana por lo pronto. ¡Vámonos a dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos! ¡Vámonos a la música! ¡Kiki Corti, volvemos con más! ¡Vaya, le va! ¡Ya estamos de regreso, gente! Gracias a la raza que se reporta, a la gente que está con nosotros. Buenas noches, ¿quién habla, Marce? ¡Oli! De este lado, Marcelo. ¿El otro quién? ¡Julio! ¡Este sí! ¡Bájale a tu tele, bájale a tu tele, porfa! ¡Bájale volumen al televisor! Para que las vayas allá, este... ¿Quién? ¡Sí! ¿Quién, mija? Se llama Zayna. Siempre los veo y nunca me pierdo su programa. ¿Un libro para Marce? Este... Tengo 18 años. ¿18 años, Paola? En plena juventud. Ya va a votar, mija. Ya va a votar. ¡Ya está, Paola! ¡Nos vemos, Paola! Gracias, mi amor. ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Vámonos con mis amigos de Yumes Importaciones, raza! Porque recuerda que tenemos más de 10.000 artículos. ¿Cuáles? Pues yo no tengo nada que ofrecerte, mija. Solamente mi carrito azul que traigo ahorita ya. ¡Vamos con mis amigos de... ¿Dónde? A ver. Vamos a... ¡Ah! 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 ¡No se mueve el caballo! 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 ¡Vámonos con... ¡Ah! ¡No se mueve el caballo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No quería! ¡No quería... ¡No quería... ¡Anda, yo quiero! ¡No quería el montar, mija! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Déjame bajo del caballo! Mientras está la rola, vamos con mis amigos de... ¡Falenque! ¡Pásamelo! ¡Lo que sea! ¡Ahí está! ¡Ola! ¡Ola! ¡Ay, no! ¡El caballo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguántala! ¡Ola, habla! ¡Ola, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oye! Bueno, este, vámonos rápidamente... ¡Vámonos a la muerte! Bueno, con mi familia nunca nos desayamos cuál vamos a pedir. Y ya la famosísima fresa kiwi, riquísima. Mango, piña también, riquísima. Pero si tú quieres algo que te raspe un poquito más peligroso... ¿Qué quieres que te raspe, mija? Pues una jarra clericot, ¿por qué no? Nada más eso, mija. Bueno, pues ya lo sabe, gente hermosa. ¡Vámonos a Braza y Fuego! Recuerden que están en la avenida Algo, frente de Tampiquísimo, para que disfrutes. ¡Mmm! Está bien rico, ya sea buffet, tres espadas, el panecito de la piña, mi cacao canela. Sí, riqui... ¡Ah, no! Oye, don... ¡Víctor Vega Moreno! ¡Hola, Marce! ¡Julio! ¡Salud para mis viejitos allá en Reventadero! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Sandra Enrique! ¡Saludos para los que hoy se graduaron de la primaria Tampico! ¡Mira, muchas felicidades! ¡Lucía Hernández! ¡Hola, don Julio! ¡Saludos a la familia Marilón! ¿Qué pasó? Y, Julius, estoy viendo el programa en Altamira, le mando un saludo. ¡Y arriba México! ¡Y también en América! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ah, calma, no pasa nada! ¡Ah, cálmate, mija! ¡Cálmate, mija! ¡Cálmate, mija! ¡Carlos Carrizales! ¡Saludos para Marcela Onda, que hoy la veo guapa, te manda un beso, vamos México! ¡Juan de Dios dice que te calcula! ¡118, mija! ¿Tú cuántos? No, yo siento como que tienes... ¿Cuántos sientes? ¡30 y cuántos! ¿Qué pasó? ¿Mi micrófono? ¿Está mal? ¡Ah, qué pasó! No, es que me... Juan de Dios, Marte, mañana cumplo años. Juan del Diablo. Gracias, felicidades. Juan de Dios o Juan del Diablo, ya no entendí esto. Juan del Diablo, mija. Bueno, pues besos para él. David Villarreal Escobar, saludos al programa desde Zuluama, ya listos para ver mañana el partido de la selección. Claro, Juan de Dios otra vez. Ah, ya, porque le van a pegar, dice. Salúdame a mi esposo también, Patricia Martínez, ahí está, su látigo. ¡Au! Armando Alejandro. Muy bien, Armando dice, buenas tardes, Julio Marce, desde La Colora de las Flores, hermanos, viendo su programa. Quiero que me hagan saludos para mi hija, cumpleaños ayer, siete. Muchísimo, es todo mi querer, mañana gana México, perfecto. Pero, ¿cuántos años tiene el servidor? Son 47, mi querida Marce. No es cierto, Julio. ¿Eso? No es cierto. Sí, mija. ¿47 y pico o no? Sí, mija, todavía. Acabo de cumplir años el mes pasado. ¿En serio? Sí, mija. ¿Qué año eres? Rápido. 71, mija. Chalet. ¿Qué? No. ¿No? ¿Les cuadra o no les cuadra? Bueno, pues ahí está, ya nos vamos a despedir, gente ruminosa. El próximo jueves vamos a tener... ¿Chupuelve? ¿Chupuelve? Vamos con 15 boletos para estar en palenque con costumbre. El próximo jueves, atención, nos vamos a espollir, jefe. Yo me voy a espollir, Marce va a estar aquí. Ay, por qué. Marce va tú y me vengo yo. ¿O te vienes tú y me vengo yo? No. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿O te vienes tú y me vengo yo? ¿Cómo le hacemos? No. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se va a pasar a muerte? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, nos vamos a hacer el paso de la muerte. Vamos a hacer el paso de la muerte. Muy bien, pues ya nos vamos, gente hermosa, que tenga una excelente noche en Marce La Hunda. ¡Hijo de la Torre, justo somos! ¡Ya le va! El paso de la muerte, hija.